Sí, esto ocurrió el martes al mediodía cuando empezaba a funcionar el turno a tarde. Son tres alitas de chicos de 3, 4 y 5 años en el Bajo de San Isidro, es el Jardín Infante número 903. Y todo parece ser que una de las madres vino a traer a su nena y se molestó porque aparentemente la chiquita le habría dicho que la directora de este Jardín Infante la había golpeado. Eso fue en principio el argumento de la madre, pero reaccionó de una forma airada, golpeó no solo a la directora provocándole lesiones en su rostro, también le arrancó pelos del cuero cabelludo, le pegó también una trompada a la maestra y a una preceptora. Por eso vamos a saludar a Mariana Samuinagui, que es la inspectora regional o zonal de acá de San Isidro, para ver qué ha pasado. Bueno, no hay clases desde el martes, no sabemos hasta cuándo, está toda la comunidad educativa movilizada por este incidente grave. El martes a la tarde una familia que había sido convocada por la directora y por personal docente de la escuela justamente para aclarar un incidente en el cual una niña se habría golpeado con un juguete en una sala. Una vez ingresados al establecimiento, golpearon a la maestra, a la preceptora y a la directora. La mamá de esta niña. La madre de esta niña. Se llamó a la emergencia, la directora tuvo que ser trasladada al hospital de San Isidro, donde fue atendida. Las otras docentes también fueron derivados a los centros de salud, en este caso que corresponden a la RT. La directora no permaneció, digamos, permaneció en el hospital y luego fue dada de alta. ¿Con qué tipo de lesiones? Con lesiones en el cuero cabelludo, tuvieron que hacerle algunas suturas en el cuero cabelludo. ¿Por golpes y por...? Por golpes que recibió por parte de la madre a través de, digamos, a la preceptora y a la docente, fue a través de un puño cerrado y según refieren los docentes presentes, a la mamá, a la directora con un celular. Bueno, a partir de esto entonces se llamó a la emergencia, se realizaron, los docentes afectados realizaron las denuncias correspondientes en la comisaría, luego concurrieron también luego de ser atendidos a la RT, mejor dicho, a la fiscalía. En la fiscalía se realizaron todas las pericias, desde la dirección general de escuelas, que nuestro procedimiento es administrativo, está toda elevada la situación a legal y técnica, que también tiene, digamos, una intervención, más allá de ser administrativa, y se están articulando acciones. Sí, y en realidad desde nosotros, desde el ámbito educativo, articulamos acciones con múltiples organismos. Articulamos acciones con la Municipalidad de San Isidro para poder contar con personal de cuidados comunitarios, que, digamos, nos parece que la situación amerita que la comunidad educativa se sienta cuidada y contenida en este momento. ¿Qué pasa con los docentes? ¿Tienen asistencia psicológica? ¿Se van a reintegrar a su trabajo? Los docentes, los primeros docentes que fueron derivados a la RT fueron los tres docentes que fueron agredidos físicamente, ¿no? La directora, la preceptora y la maestra. Pero por otra parte, ayer, los docentes de todo el establecimiento se sometieron, también fueron derivados a centros de salud de la RT, porque ellos refieren, están afectados emocionalmente. Entonces, en principio estos docentes tienen una licencia por RT de 48 horas, están siendo derivados a distintas consultas. Por último, ustedes en la averiguación que hicieron, ¿el incidente ocurrió con la nena que se golpeó jugando y no, como refiere la madre, que fue agredida por los docentes? Nosotros no tenemos esa información de que, o por lo menos nunca fuimos anoticiados de esta situación. Lo que sí estamos en conocimiento es que la nena hace unos días, el día 30 de octubre, se golpea accidentalmente con un juguete. La mamá es informada de esta situación, como corresponde a ser en cualquier institución educativa, informada y notificada de un incidente menor. Aparentemente, el enojo se referiría a esto, pero no tenemos ninguna información formal que la mamá haya denunciado una situación de violencia hacia su hija. Muchas gracias. Bien, Federico, la situación está planteada, ya se hace el sumario administrativo. El lunes se van a restablecer las clases en este jardín de infantes en San Isidro. Más allá de que las tres docentes, evidentemente, van a estar con RT y con licencia, habrá suplentes u otros docentes a cargo de los chicos. Gracias. 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 Gracias.